Hola, ¿cómo estás? Es aquí Sergio y hoy te quiero enseñar cuál fue la estrategia que utilicé MoneyChat para vender más de $10,000 dólares en una semana con mis cursos online y cómo tú puedes utilizar MoneyChat para vender muchos más cursos online en este 2020, así que quédate en este video porque yo sé que te va a enseñar y vas a aprender muchísimas cosas. Hola, ¿cómo están? Aquí Sergio Perdomo y entramos y yo creo que la parte final ya tienes las secuencias pre en Webinar Jam, ya tienes configurado con ClickFunnels, ya tienes el embudo en ClickFunnels, tienes las páginas de pago, tienes las secuencias post en ActiveCampaign. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar MoneyChat como un extra para generar que más personas asistan, pero también que más personas compren después. Mientras que el porcentaje de apertura de correo electrónico es como de un 30%, estamos hablando que en MoneyChat es como de un 70-90%, entonces es increíble. Así que voy a darte pronto como un barrido de lo que necesitas saber de MoneyChat. Bueno, como puedes ver aquí está la audiencia, tú la puedes filtrar por diferentes parámetros que aquí los vas a encontrar, digamos que no tengo necesidad de entrar a esto. Importante, igualmente esto lo vamos a ver en el siguiente video, que queremos estos tags, de quienes no compraron, quienes vieron la repetición, quieres comprar en el curso, quieres se inscribieron al webinar. Entonces, pero eso lo vamos a ver después, no te preocupes, solamente que te quería mostrar que, mira, aquí puedes agregar tags, puedes suscribir a secuencias. Entonces, ¿qué son secuencias? Son mensajes automáticos que se le envían a las personas. Sí, entonces vamos a hablar de cada una de estas. Aquí como pueden ver es cuántas personas tenemos activas, de qué idioma hablan, qué porcentaje de hombres, mujeres. Por otro lado, bueno, tenemos aquí audiencia que ya les mostré, aquí pueden buscar un nombre en específico, etc. En LiveChat ustedes pueden hablar con las personas. Esto de GrowTool lo vamos a ver en el siguiente video. Es por acá que las personas van a entrar a su secuencia de Manichat, ¿ok? Esto de los anuncios es que ustedes pueden crear anuncios desde Manichat. Yo la verdad nunca lo he intentado, pueden intentarlo y pueden ver el video si quieren. Los broadcasts también es importante porque los broadcasts, y les voy a mostrar, yo he mandado 216 broadcasts. Les voy a mostrar, si logro, eso. Entonces, por ejemplo, mira, 5 minutos antes, 5 minutos, los broadcasts son recordatorios que tú les puedes mandar a las personas, ¿ok? Entonces, yo puedo crear un broadcast nuevo, entonces yo aquí escribo lo que quiero crear, mandar. Y por otro lado, bueno, es importante decir qué tipo de, cuál es la razón de mandar el mensaje. En este caso, no sé, es una alerta. Si quieres mandar un mensaje de ventas, a ver, tú en Manichat no puedes mandar como un mensaje así en frío a la gente, compra esto, no. Solamente lo puedes hacer, pero a personas que ya han interactuado contigo en las últimas 24 horas, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, en este momento yo se lo puedo mandar a 8 personas. Mientras que, si de pronto ustedes envían un mensaje que no sea de vender, pero que lo lleve, no sé, que haga que las personas les contesten, pues pueden incrementar el porcentaje de clientes que después les, pues que ustedes después les pueden mandar un link de pago o cosas aquí directamente por Manichat. Entonces, es importante, pues, cumplir con esta parte. Vamos a ver. Follow up, le puedes mandar un mensaje a las personas, pero que no le hayamos mandado. Y este sí puede tener también contenido de ventas, pero solo puede ser uno. Importante es el targeting. Yo puedo decir a quién se la quiero mandar. Entonces, solamente a personas que tengan el tag de webinar lo puedo agendar. ¿Qué puedo escoger? Digamos que si quieren que el mensaje le llegue una notificación dos veces a la persona, una vez, todas esas cosas. De hecho, bueno, yo aquí pues voy a borrar este. Ahora, por otro lado, automatizaciones. Entonces, aquí es lo que yo les digo. Cuando las personas les escriben, ustedes pueden tener esto. Para que, como opciones de menú, para que las personas, pues, lo puedan, digamos que tengan esa opción de presionar ahí el botón. Yo lo puedo quitar. De hecho, lo voy a quitar porque no me interesa. Tenerlo ahora porque lo necesito acomodar. Tú puedes también contestar automáticamente cuando alguien te escribe algo. Puedes mandarle un mensaje de bienvenida a las personas. Esta keyword son palabras, por ejemplo, si tú escribes Sergio aparece, a mí me va a llegar un mensaje diciendo, hey, alguien te necesita. Son palabras que tú puedes, como crear cosas automáticas. Esta secuencia es lo que les digo, que son mensajes automáticos. Entonces, yo digo, el video uno se manda después de cinco horas, después de un día, después de un día. De hecho, estas son las secuencias del webinario que vamos a armar en el siguiente video. Vale, pues, normalmente les quería mostrar un poquito cómo era eso. Y, bueno, yo creo que de aquí nada más. Ahora, cómo entrar en Manichat. Ustedes van a ir a manichat.com. De hecho, voy a abrir una pestaña de incógnito para mostrarte. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, inicialmente Manichat es gratis. Para la secuencia que necesitamos hacer, vale 10 dólares al mes. Y va a ir aumentando a medida de que sus contactos y su lista de correos electrónicos aumente. Entonces, empezará gratis. Entonces, aquí vas a presionar y sign in with Facebook. Pues, automáticamente te va a crear el tuyo. Entonces, necesitas tener una página de Facebook, ¿vale? Entonces, eso es por acá. Yo creo que nada. Si tienes alguna pregunta sobre el funcionamiento de Manichat, me puedes decir que con muchísimo gusto te la voy a estar respondiendo. Bueno, vamos a ver en el siguiente episodio, donde en el siguiente video, donde ya te voy a mostrar cómo puedes configurar tu sequencia de Manichat. Que de hecho, yo también la voy a hacer para mi webinar. Así que aprovecho y pues, tú puedes ver cómo lo hago, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? Aquí, Sergio. Y te quería invitar a que descargues ya mismo la presentación que me permitió vender más de 40 mil dólares con webinars en este 2019. Y que llevó a más de un cliente a los 25 mil dólares mensuales. Así que ve a sabiduriamillonaria.com slash podcast o presiona el link que vas a encontrar abajo en la descripción y puedas descargar número uno tu presentación. Y número uno empezar a escuchar mi podcast, donde te voy a dar un valor increíblemente grande.